Espero que se encuentren súper bien, creo que la deben estar pasando cool No sé si me extraña la verdad porque veo que se me desaparecen de repente Pero hoy voy a estar jugando un ratito nomás chicos porque voy a avanzar algunas cositas Pero aún así no quería dejarlos sin vídeo el día de hoy El día de ayer también me desaparecí porque tenía algunas actividades Estoy full con mis evaluaciones del lugar donde estoy estudiando Así que por eso a veces me desaparezco un poquito chicos Pero hoy me voy a dejar un par de partiditas acá con ustedes para pasarla así como que cool, como que bonito Así que vayan dejando ahí su super like y compartiendo mis corazones Las personas que vayan a querer agregarse me van avisando una vez Recuerden que no vamos a estar mucho tiempo jugando al día de hoy Pero les prometo que mañana sí vamos a tener un poco más de tiempo para transmitir y jugar con ustedes En la región de Estados Unidos, en la región de Sudamérica, así como a ustedes les gusta Muy aparte de eso chicos, les tengo sorpresa y es que tenemos nuevos vídeos Estoy haciendo unas mejoras, así que yo sé que les va a gustar bastante las nuevas modificaciones Que estamos haciendo acá y que bueno, espero que les guste un montón y las disfrute Ya estoy subiendo todos los vídeos a YouTube, bueno los estoy programando para cuando esté de viaje Y ustedes los puedan ver, tenemos a Crash, tenemos Clash Royale, tenemos a ver Poppy Plank Time Tenemos varios juegos que ya estoy subiendo Así que chicos, si ustedes tienen alguna recomendación de un juego Avísenme para yo, bueno, estarlo jugando acá con ustedes y también subirlo a la plataforma de YouTube Para que ustedes lo tengan ahí como de recuerdito, como que ahí está, ahí está Entonces ya saben chiquitos hermosos, ustedes recomiéndanme nomás y yo les obedezco Yo sí, yo les cumplo, yo les cumplo Vamos a ver Jennifer, hola Claro que sí Jennifer, voy a ir compartiendo chicos el código de equipo Hoy no voy a hablar tanto porque estoy acostumbrada a hablar un montón Hola Einer, hola Josvin Einer, estoy bien, gracias Einer me extrañó Josvin, hola, saluditos mi corazón hermoso Aloha, ya estoy acá Ángel, ¿cómo están chicos? Y gracias por compartir, Ángel hermoso Acá voy a ir agregando, recuerden estamos en la región Sudamérica chicos Pero si ustedes están en la de Estados Unidos Yo me conecto también a la de Estados Unidos O sea, una partida acá y una partida allá Porque hoy no voy a estar tanto tiempo Pero sí voy a estar, o sea, sí voy a estar, no voy a desaparecer No voy a desaparecer Así que ya saben chicos, de verdad que, ay, qué lindo, qué lindo la verdad chicos Que me extrañe Jeje Fran, Huarca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi corazón hermoso? Chicos recuerden ahí dejar su super like como apoyo acá al stream Para que sigamos creciendo, sigamos siendo más Sigamos ayudándonos amor Somos 1110 seguidores en la página La verdad es que me hace un montón feliz Bueno, esperamos llegar a los 5000 para regalar más pases Elite Así que ya saben Ángela, muchísimas gracias Gracias Jennifer por compartir también la transmisión Chicos, acá tenemos el código para que puedan ingresar a la transmisión Acá tenemos el código Arribita está el código Gracias Fernando por tu like ¿Quién se ganó el pase? Chicos, ahí están los videos Ay, verdad Einer, que no pudiste estar Oiga, creo que no estuviste, ¿no? Fran, como Si tú quieres mañana te hago un stream de plantas versus zombies El código es Chicos, 497545 Claro que sí, Jennifer Aprovechen de ingresar Gracias, Seiner, por tu rosa Aprovechen de ingresar ahorita Que aún no le hemos dado hoy para empezar Fran, gracias por tu like Avísenme chicos O sea, si quieren plantas versus zombies Ustedes avísenme Oye, ahí se quiero plantas versus zombies Y entonces yo al día siguiente voy Y juego plantas versus zombies Para ustedes Regálanme una sala No sé cómo regalar salas O sea Si no me demanda de diamantes Chicos Cool, yo se los regalo Pero si me demanda de diamantes Vean que los diamantes Son para yo regalárselos a ustedes Ahí está el código Ahí está el código, chicos Acá está el código No, Frank Si supieras que soy bien manca Para jugarla, a ver O sea O sea No es que soy una pro jugando Pero la verdad es que me gusta mucho Divertirme con ustedes Y transmitirles Y que ustedes me digan que soy manca Y así Se van, suerte Se van Gracias Vale, chicos Nadie más va a ingresar entonces Nadie más va a ingresar para cerrar ahí Para empezar ahí a jugar Buenas, buenas Tengo sueño Oiga, tengo sueño Usted la verdad que sí estaba desaparecido, chico Está desaparecido Gracias, Cami, por tu like Gracias, corazones A los que están apoyando al Steam Con su reaccioncita Muchísimas gracias Y bueno A los que están siguiendo la página también También, también, también Josvin Ahorita estoy en la región sur Pero también voy a jugar en la región de Estados Unidos El día de mañana Así que Si hay varias personitas de Estados Unidos Que quieren jugar Me avisan Que no se hacen feliz Ay, gracias Frank, no te preocupes Ingresa al baño Te quedas ahí en el baño Juegas una partida Y después te sale Ángel Muchísimas gracias por tus palabras Mi corazón Yo la verdad que soy feliz Mientras que ustedes me entretenen así bonito Yo soy feliz Emocionada Hermosísimo Hermosísimos son ustedes Es que me estoy aferrando a mi estudio Ay, sí Yo también me estoy aferrando a mi estudio Por eso no me conecté ayer, chicos O sea, las balas me pasaban así O sea, porque pensaba, pensaba Que me iba a tocar a mí Porque teníamos exposición el día de ayer Entonces Yo, nosotros éramos el número dos Entonces nos pasaban las balas así Porque cuando andaba la ruleta Porque utilizaba el profesor una ruleta Para escoger qué grupo iba a exponer Yo era el número dos Y de repente salía el número uno O salía el número tres Y yo, ay, la bala estaba en que me rozaba Pero ya me tocó para la semana que viene Así que yo feliz Yo feliz, el profesor triste Pero la verdad estaba súper nerviosa Porque a la mayoría le estaban colocando Diez, ocho, seis Y yo, ah, como O sea, yo soy una persona Que no me gusta esas notas, profesor Por favor, denme un poquito más Pero literal, chicos Las notas de ayer eran malísimas Hola, Jan Acá estaba contando mi historia De susto del día de ayer Que la verdad de profesor Estaba que Sí, eso Eso es verdad Uno se sabe Chicos, he estudiado un montón De verdad He estudiado un montón Y este Yo sé que a la hora de la obra Se nos olvida todo Se nos olvida Pero hasta el nombre Hola, profesor Me llamo Rudulfo No sé Pero es verdad Uno está súper preparado Para exponer Y en el momento de exponer A uno se le olvida Hasta el nombre de su madre Todo se nos olvida Absolutamente todo Vale, ustedes cuéntenme Cómo van, chicos También Sí, sí Están yendo bien en las clases O sea, espero que sí Espero que sí Pero la verdad Que estén yendo bien en clases O sea, no venga Ustedes con sus cosas Así estaba yo Yo estaba repasando Mientras que escuchaba A los demás exponer Y yo decía Ay, pero que Que era lo que seguía Y yo Ay, ya fui Estaba así Que no me toqué No, lo bueno Es que Lo mío es Exposición Pero mi exposición Es este Remota O sea, es Es por la cámara Y yo como que me paré Y empecé a arreglar Las cosas de atrás Empecé a quitar Todas las cosas del mueble A quitar la pantalla verde Y todo eso Para que no me tocara exponer O sea, chicos A mí eso me parece La verdad Un fraude Solo me falta Agarrar mi carrera Yo recién Estoy terminando Las EP4 Ahorita recién Vienen las finales Y estoy así como que Ay, todos los profesores Se antojan De colocarnos Cosas difíciles Y la verdad Que estamos saliendo bien Y no sé cómo Porque Chicos Lo peor que puede haber Es estudiar Remoto Y que las actividades Te la hagan en el grupo Porque nadie puede reunirse Nadie puede hacer nada Que nunca coincide Eso es lo peor La verdad Eso es lo peor Ay, güey Primera sangre Einer Einer No te vayas Einer Einer Acá te viene uno No No, Einer No, Einer No, Einer Güey Asesinato triple Güey, no me des No me des, güey Chicos Necesito otra arma Esta arma No, no No pasa nada Corre Isa Corre No puede ser No puede ser No, Jennifer Sí O sea, estoy tratando de transmitir todos los días Pero como les estoy preparando video para dejarles cuando me vaya Por eso no pude transmitir ayer Y estoy con las actividades de mis estudios Que estoy así como que Ah, me ahorco Mientras uno se esconde para que no salga a exponer Es peor porque el que no estudia no lo sabe Oigan, sí Sí, sí, sí Sí, es verdad Sí, es verdad Yo soy Yo la verdad soy buena exponiendo, chicos Ah Soy muy buena exponiendo Pero siempre el profesor escogía al que menos sabía del grupo Y yo decía Pero yo sé Y el profesor siempre escogía al que menos sabía De verdad, qué colera Qué colera Corazoncito, gracias por sus hermosos likes De verdad Vamos a hacer más Gracias Vale, me he bajado ahorita a tres Oigan, pero dónde está, güey Primera sangre ¿Dónde está, güey? Ah, vale Vale Esta habilidad de estos chicos Ya les voy a ir mostrando la habilidad Ay, no sé por qué siento Que me van a agarrar Gracias Asesinato triple La lucha La lucha, chicos Qué insana Acabo siempre a quitar Yo diciendo en mi mente No me escoja a mi profe para exponer Y más rápido me llama Sí Sí Sí, tengo un messenger Pero los que no Hasta están rezando Para que no lo saquen No, a mí me pasaba De que De verdad, chicos Literal, literal O sea, literal Era como que Yo me salía a toda la exposición Y escogían al chico que no estudió O sea, al chico En X Que de verdad Era así como que Bien tonto para exponer Y no me escogían a mí Yo decía Pero yo sé Y escogían a otro Y por culpa del otro Salíamos mal Todos los demás O sea Era como que Era una pesadilla Gracias, chiquitas A los que están dándole Like a la transmisión Ya saben, chicos Que si aún no siguen La página Tienen que seguir En la página Porque acá creamos Contenido cool Para ustedes Vale Ah, vale Vale Me he asustado Me he asustado Innecesariamente Me he asustado Innecesariamente Me he asustado Innecesariamente Ah, yo siento Que acá me van a volar No Vale Sí me volaron Un poquito Sí me volaron Un poquito Ay, Aine Córrele Chicos Siempre va a pasar eso Siempre va a pasar eso Primera sangre Ey, Ainer Prepárate Que van a subir Prepárate Que van a subir No puede ser Acá están Los que quedan Y perdimos Mateo Te juego Yo sí Mateo Te juego Yo sí le gano Se las dono Se las donas Todos pagan pato Ah, Mateo Mateo Mira Acá está Ángel Acá está Ángel Retándote Si Ángel Te gana Me vas a dar Las mil estrellas Y si Yo sí la gano Se las dona Vale, Mateo Ahí te está retando Ángel Que me está Defendiendo Para que me hagan Las donaciones De estrellas Gracias Ángel Gracias Ángel Este es el Mi corazón Muchísimas gracias Limoncito Gracias Portolay Limoncito Oiga Ustedes con esos nombres Originales Y la verdad Que se las lucen Bastante Con mi equipo No pasa nada Con mi equipo No pasa nada Con mi equipo No pasa nada Con mi equipo Que no pasa nada Y que no pasa nada Y que no pasa nada Tenemos a alguien acá Que solicito unirse No sé quién es Pero bueno No sé quién es Pero bueno Ey, nerd Puedes darle Por favor Estamos esperándote Por ti Brother Brother Si yo Brother Si yo Ah El pase elite Ah, vale Oye, Mateo Te están retando Oigan Pero yo quiero estar presente Ahí, ah O sea Yo quiero estar presente Porque si no Me van a tener que donar Las mil estrellas Porque Ángeles Me está defendiendo Hola Benjamín Buenas, buenas Caballero ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Qué hace? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo le va? Chicos Tenemos 19 personitas Que aún no siguen La página Así que los invito A que sigan La página Chicos Acá lo van a pasar Súper cool Para que hagamos crecer También esta familia Eh Sí Ahorita pueden ingresar Chicos Voy a compartir El código de equipo Cuando terminemos Esta partida Para que puedan ingresar Así que Espérense ahí Un segundito No se vayan a ir Y les comparto El código Para que ingrese Ah Hay alguien Que pega duro Que pega duro Que pega duro Hay alguien Que pega duro Que pega duro A mí me va a dar A mí me va a dar El que pega duro El que pega duro El que pega duro Asesinato doble Ese que pega duro Ese que pega duro Ya yo no tengo más vida Yo sabía que me iban a bajar Porque no tengo más vida Ahí viene, brother Bájatelo, bájatelo, Iner Asesinato doble Ay, vale Ya quiero ese reto Ahí se me retan Ahí yo lo quiero ver, chicos Así que me avisan quién gana Me dicen quién pierde Yo voy a estar acá Tranquilita, esperando mis mil estrellas Espero que me cumplan, por favor No me estén llenando de mentiras Porque me pongo a llorar Hola, Jamin O Bando Claro que sí, te saludo, chicos A todos los que puedan Ustedes saben que yo voy a ser la ciencia Hola Hola, ¿podemos ganar la partida, por favor? Que acá la gente quiere ver sangre Que acá la gente quiere ver que ganemos No que perdamos, por favor No veo a nadie Ahí había uno Pero me voy a cubrir Primera sangre Asesinato doble Así Así, así, así No, chicos No soy chilena Yo vivo en Perú Pero tampoco soy peruana Yo te las daré Yo te lo daré si ganas Pero si yo gano Le donas las mil stars Ay, gracias, Ángel Ángel, luchándome por mis mil stars Vale, chicos Ahí me avisan nomás Ahí me avisan Que iba a correr sangre Iba a correr O sea, yo puedo estar como espectadora Del PvP Yo nomás como espectadora Y lo vamos a transmitir No lo veo No, Einer No te vayas así Wey Einer se regaló Vale, ya se bajaron Dale, dale Recupéralo, recupéralo Primera sangre Pobrecito Pobrecito Nuestro amigo Nuestro star ¿Dónde estará nuestro querido amigo? Ok Asesinato doble Bájate, brother Asesinato doble Buenis Buenis Hola, chicos Jer, Mamani Gonze Saludos Cristian, Guerrero Saludos Mateo Saludos Si yo gano ¿Quién me da mi pase? Mateo Que si tú ganas Ángel te va a dar el pase Gracias Gracias, Ángel Muchísimas gracias De verdad, chicos Por las personitas Que dan ese apoyo De verdad Muchísimas gracias A nosotros Que nos queremos Dedicar a eso Y como que para Entretenerlos Ustedes Aleluya Vamos a ver ¿Qué onda? Yo Te estoy diciendo Que yo Ángel Yo creo que Mateo No quiero Te tiene miedo No entiende La verdad Date, güey Ah, güey Uy, güey Primera sangre Vale, güey Oye, eso me dolió No, güey Recupérate Ven para acá A esconderme A curarme ¿Está Toso? No No me está dando Tanto como pensaba Mejor voy a jugar Con esto, ¿no? Vamos a agarrar Por si acaso No tenemos granadas Solamente tenemos Paredes En realidad Quiero ver No, deje que te bajen, güey Asesinato triple Vale, ¿dónde está el otro? No, güey No, no, no No, no Está abajo Ángel Tú pones la sala Que yo no tengo Ah, vale Ángel Te voy a escribir A ti Voy a confiar En si ganaste O no ganaste Mateo Tú también O sea Sean personas De palabra Me hacen el favor ¿Ok? ¿Quién pvp conmigo Dice Einer Einer es bueno En los pvp No más Pero si uno La hice para otra cosa No O sea Para los duelos De cuadra No Para los pvp Sí Cristian Sí Ahorita voy a compartir El código De la sala Para que ingresen ¿Ok? Ahorita comparto El código Chicos Ahorita comparto El código Cuando terminemos Esta partida Para que ingresen ¿Ok? Ok, ok Así que no se me desesperen Corre, corre Corre Corazón Vale ¿Qué onda? Güey, ya te vi No te pongas ahí Esta la ganamos Esta la ganamos Tío Esta la ganamos Oh, está arriba Está arriba, tío Está arriba Hay uno que está arriba Ah, ¿qué? Pensé que estaba arriba ¿Qué onda? Pensé que estaba arriba Pa' afuera Pa' la calle Chicos Ahí voy a compartir El código de equipo Así que estén súper atentos Para que puedan ingresar Ya saben Antes que pones La sala Que yo no tengo ¿Vale? Ya, chicos Ya, ya, ya Ya se queda Avisen ustedes Cuando vayan a hacer Su pvp Para yo estar atenta Hola Steven Hernández Gracias Por ser nuevo Seguidor de la página Chiquito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Corazones hermosos Bellos y preciosos Yo he salido de primera Otra vez Porque hoy Ando súper Hiper Mega ganadora O sea No soy manca Chicos No soy manca De vez en cuando Cuando tengo Flojeritis Aguditis Que me da Flojeritis Ahí está el código De equipo Chicos Para que puedan ingresar Las personas Que estaban esperando El código Es 4474645 Gracias Jan Por lo de insana Hacías falta Hacías falta Tu insana Fernando Muchísimas gracias Por tu like Mi corazoncito Bello, precioso Fernando Hola bebé Mándamelo Al privado Eder ¿Cómo estás? ¿Quién ingresó? Vale chicos Si alguien más quiere ingresar Me avisa Porque el que tenga Menos kills Sale E ingresa Uno de ustedes ¿Ok? Hola Eder Sí Aiza Te avisaré Para que tus espectadores Estés atenta A los resultados Vale Ángel Lo voy a transmitir Chicos Yo sé que Ángel Me va a hacer Que ganes mil estrellitas Porque Porque sí Hola Fernandito ¿Qué región estás? Estoy en la región Sudamérica Salida No Jan Te comento Ángel Está defendiendo Mi honor Y acaba de decir Que si él gana El pvp Con Mateo Mateo Va a tener que Regalarme a mí Mil estrellas Así que Vamos a ver Que tanta palabra Existe acá Entre los chicos Si no me está mintiendo Casi digo Qué beneficios Hay para colaboradores Vamos todos juntos Que este es a pistolita A pistolita No pasa nada Corre, corre, corre Vale Chico Hasta que me golpea Ahí con todas sus ganas Pero no lo vamos a dejar ganar Gracias chiquitos Hermosos Lo que le están dando Leida a la transmisión Muchísimas gracias Primera sangre Así estaba El otro está ahí arriba Es el que estaba Campeando por ahí arriba Y el último está Del otro lado Pero yo ando bien lejazo Me aseguro Es que los chicos Se los bajen Asesinato triple No se los bajar Pues chiquis Ah Y Eder Ahorita te agrego Ahorita te agrego Eder Ahorita te agrego Ahorita te agrego No se me desesperen Chicos Ni se me entristezcan Porque ustedes se entristecen Y yo me entristezco Así que por favor Por favor Ya Me cooperan bonito Necesito equipo Me cooperan bonito Por favor Bonito para yo Para yo sentirme bien Bien Si ustedes se ponen triste Si ustedes se ponen triste Yo me pongo triste Si ustedes lloran Yo lloro Si ustedes ríen Yo río Chicos ya saben Dejen en los comentarios Si quieren que yo Este Saque algún juego Para estarlo haciendo Las próximas transmisiones Ya me dijeron Que quieren Plantas vs Zombies Así que vamos a darle Un Plantas vs Zombies Primera sangre No estoy tan segura No estoy tan segura No estoy tan segura Comuníquense Yo sabía Asesinato doble Sabía Que sabía Por lo menos Me dio mi tonso Por lo menos Me dio mi tonso Por lo menos Me dio mi tonso Toncito 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 Todo rojo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ando pegando Pero es duro Ya Ando pegando Pero es duro Ah Dota Vale Voy a buscar El Dota Voy a notarlo Ah Vale Vale Eder Ok Perfecto Ustedes son los que mandan Los dos más bajos Chicos Salen Y ingresan Dos más Porque como hoy No voy a jugar Tanto tiempo Vamos a sacar De dos en dos Así que Traten de bajarse A varias personitas Primera sangre Traten de hacer Varios kills Traten de hacer Varios kills Ay wey En realidad Esta arma No me No me Baja No baja Tanto A la Tonso Asesinato Entre las cajas No me Estoy apuntando Para allá Oye Asesinato triple A ver Que ustedes Hoy andan Pero bien activas Chicos Ahora va a compartir Código de equipo Para que todos Ingresen Oye Como podemos Ingresar Chicos Yo coloco El código De equipo Y las dos Personas Que ingrese Esas fueron Las que ingresaron Hola Brian Claro que si Chicos Ando pegando Duro Ando pegando Duro Ando pegando Duro Así como dice Nuestro estimado Jan Que Jan ya No juega Con nosotros Saleamos Igual a Jan Ando pegando Duro Primera sangre Yo sé que Acá hay gente No me trae Mucha confianza Hacer esto Pero lo voy a hacer Me bajaron No sé Chicos Rescatenme Rescatenme Chicos Rescatenme Estamos agradecidos Estamos agradecidos Vamos a ver Quienes fueron Las dos personas Que tienen menos Kills Para que entren Las otras Aleluya A dedicarla Oye Me sorprende Chiquillo Me sorprende Chiquillo Vamos a Expulsar A uno Vamos a Expulsar A otro Y vamos a Compartir El código De equipo Se ha quedado Con nosotros Einer Porque es el Que ha hecho Más kills Así que Ya saben Chicos Einer Acá Está jugándole Está jugándole Se ponía nervioso Nada más era eso Oscar Pero estamos En la región Sudamérica Ya Entró Bejamín Y Hermenson Olis Hola Hola ¿Quién habla? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde los conozco? Perdón Perdón Es que es la locura Del mediodía La locura Del mediodía Cuando la gente No come Le pasa eso Hola Mi bebito Fiu Fiu Uuu Ustedes Los voy a llamar Desde ahora Mis bebitos Fiu Fiu Oscar Yo sé que eres Estados Unidos Pero estamos En la región Sura Yo creo que Más tarde Me va a conectar Oscar Para que vivamos En Estados Unidos Ya saben Me avisa ahí Ahí nomás Hola Clinton Gracias por compartir Más bien Muchísimas gracias Que la verdad Estás bien desaparecido O sea Te desapareces así nomás No sé quién Te ha dado a ti El permiso Para que te puedas Desaparecer De esa forma Pero te perdono Clinton Te perdono Porque al fin y al cabo Somos amigos Ya viene uno Wey Acá tengo a uno Arriba Ahí hay uno Arriba Me ha bajado Me ha bajado El cara de pescado Son dos caras De pescado O no Dos caras De extraterrestre Primera sangre Ay no chicos Cuidado Que hay uno ahí Hay uno ahí Asesinato doble Mejor me quedo acá Mejor me quedo acá Mejor me quedo acá Los chicos están Que se llevan las kills Las kills Hay un Una mala suerte ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ves leer? Ángel ¿Qué región eres? Ángel es de región Estados Unidos ¿Qué fue ahí? ¿Se adentro? ¿O nada? Eder ¿Estás bien Bien lentejada? Porque Yo pensé que había ingresado La verdad Al igual que tú Lo haces lo mismo Michael ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he perdido De sus conversaciones ¿Qué ha pasado? Me perdí por un segundo Y ustedes están hablando Otra cosa Eder Pero estás dependiente Ahorita Pues Te gano en la sala Pero voy a Voy a verificar Que tú ingreses Tú eres A ver ¿Cómo? Tú eres Dime el nombre Eder De tu jugador Primera sangre Se me olvidó Está por la caja Me taparon Wey Grax Grax Asesinato doble Doble A Doble Hola Mike Yo no Yo no me quiero Pasar un contacto Para pruebas El Mateo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que Estaban cuadrando Una sala En una cita Por si agaso Ustedes dieron Sala No cita Ay no Ustedes de verdad Que se pasan de payaso Ustedes de verdad Son bien payaso O sea Se pasan de payaso Ustedes Vamos Que si podemos Eine No te vayas solo ¿Quién está bajando? ¿Quién está disparando? Primera sangre ¿Quién está disparando Brode? Ah vale Ahí está la gente Ahí está la gente Baja Emerson Baja Wey No vamos a morir No vamos a morir Perdón Te quería rescatar Pero Pero no pude La verdad No pude Traté de hacerlo Traté de hacerlo Con todo mi corazón De las buenas tardes Me saludas Please De las cruz José Oh Es que sí Vaya Pero si no pagas Cuando gane Te reembolsaré La cuenta Entonces sale ¿Aceptas? Vale Ya ahorita te agrego Así que yo sí Tengo agregada Así que te agrego Vale chicos Vale chicos Que la podemos ganar Porque somos unos capazos Primera sangre Oye que ¿De dónde? ¿De dónde? No lo ubico todavía Emerson No te vayas Wey Vale Estamos en apuros Quédate No sé dónde está Pero No Emerson No te vayas Eso es una trampa No Asesinato doble Shadow 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 Hola Ochabano Sí Ahorita voy a compartir El código de equipo Chicos Van a salir dos personas Y van a ingresar dos Así que estén súper súper atentos Recuerden seguir la página Chicos Mateo Sí Espérenme un segundo Que yo tengo que ver ¿Ok? Espérenme un segundo Y creen la sala Y me invitan ¿Ok? O no chicos Tranqui 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 Hagan ustedes la sala Jueguen Y ya yo confío En lo que ustedes me digan ¿Ok? Si ganaron o no ganaron Y ahí lo tendré en cuenta No se dejen bajar Chicos No se dejen bajar Chicos No se dejen bajar Comunicación No brother Me quieren bajar Eine Primera sangre ¿Qué onda? ¡Wey! ¡Eso fue una embosada! Bueno Sí, sí Eder Sí, sí Dale chicos Jueguen ahí Rapidito Y acá Vamos a ver Ya sabes Mateo Que si pierdes Vas a tener que hacer Las donaciones De las mil estrellitas Y este Acá vamos a ver Cuando aparezcan Las mil estrellitas ¿Ok? Dylan Gracias por seguir La página Mi corazón Es hermoso Muchísimas gracias Chiquitos Bellos Preciosos Guapos Churrascos Churrasqueres 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 Gracias a ellos A ellas A ellas A todos ustedes Vámonos por un solo lado Chicos Ustedes son Los cabos Podemos irnos juntitos Abrazaditos Como hermanos De la mano De la manito Agarraditos Me han dado Una tío Pero así De gratis Me han dado Pero de gratis Gracias chiquitas A las que le están dando Like a la transmisión Muchísimas gracias Babies Einer No te regales Concha de tu vida Te regales Brother Ve que si tú pierdes Todos perdemos Pero ¿De dónde vienen? Ah ya lo vi No te vayas para allá Que ya hay uno Allí hay uno Allí hay uno Escondido Vale Ya se fue Ya se largó Para su casita Gracias chiquillos Hermosos Los que están siguiendo La página Y dejando su like Muchísimas gracias Wey ¿Dónde está? Ya me vio Baja 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 la escalera Baja la escalera De concha de su vida Ayuda Jay no te puede rescatar Brother Ayuda Oiga No wey ¿Por qué no se puso Mi pare Picha pare Gánales Venja Tú puedes Venja Tú puedes Venja 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 Hola Sebastián Sí chicos Ahorita van a salir dos Y van a ingresar dos personas más Así que tienen que estar súper atentos Porque son las primeras dos personas Que ingresen ¿Ok? Así que ya saben Por eso los chicos Están quedacas Que se esfuercen Y se sacan la mugre Porque no quieren salir De la partida Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo les va Ok Chicos Vamos a quedarnos A campear Yo creo Yo la verdad No me quiero regalar Así que me voy a quedar Acá atrás Quédense atrás No se regalen La gente no hace caso Mira tú Mira tú para la izquierda Venja Ah ya Eso ya haces Nos chingamos Ya nos chingamos Ay Corre Isa Corre No se separen No se separen No se separen No separen Pero que onda Primera sangre No separen No separen No separen No separen Bájatelo 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 Venja 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 Ahí lo tiene Venja Venja Quítate de ahí wey Quítate de ahí wey No Vale Esta gente lo que es Una cafaza Esta gente está en otro level No Ahí está Ahí está Ahí está Tú lo viste en el water Estaba haciendo del 2 Atrás de ti Atrás de ti Vieja Oh Corre lo vio Yamil ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Asesinato doble Asesinato doble No puede ser Porque si estábamos Un poquito Nos dieron la vuelta No puede ser No puede ser Wey No puede ser Wey Vale 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 chicos Acá está el código Chao Ahí te envié Chao Invitación Brother El equipo Está en partida Dice No sé por qué Dice El equipo Está en partida Ahí está El código 4839 145 ¿Por qué? ¿Ya van a comenzar? ¿Ya van a comenzar? ¿Qué onda? No veo No veo Shadow Shadow Te estoy esperando Brother Te estoy esperando Shadow Hola Emilia A ver Voy a expulsar uno Porque está Europa Oye Pásate Que región Eres hermosa ¿Por qué Mateo? Oiga Ustedes tienen que hacer La partida Que iban a hacer Para que regalen Los diamantes No sean tramposos Las estrellitas La cuestión esa Que van a regalar Así que Me avisan Me avisan No más No Pero eso No lo ibas a hacer Mateo Con Ángel Pero creo que Ángel Está trabajando O algo así Chicos Coloquen Listo ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Shadow Coloca Listo Brother Ay Pero Shadow Dale Dale En la otra Entra Entra Del otro Pensé que me habías Dicho De que eran Dos que estaban Esperando O sea Dos de Dos de ¿Cómo te digo? Dos de las personas Que estaban leyendo Los comentarios Que iban a ingresar Dos personas De ahí Eso fue lo que Te había entendido Hola Valens Si chicos Todos pueden jugar Solamente que yo les voy a compartir El código de equipo Ahorita en un ratito Así como que super flash Y ahí ustedes van a ingresar Con el código de equipo Con el código de equipo Ustedes van a ingresar Más bien chicos Las personitas Que aún no siguen la página Los invito a que le indiquen Ahí que les gusta la página Que la sigan Que Que le den ahí Un poquito de amorcito Estaría cool Que le den amor A la página O sea Que sigan la página Estaría cool Vamos Güey Vamos Güey Vamos Me lo voy a llevar A punto de machetazo A punto de machetazo Dije Ahí va el otro Buena Buenaza Buenaza Good Good Very good Very good Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno A ver chicos ¿Qué querían hacer? No les digas bot Michael Chao Si todos juegan En realidad Todos juegan Chicos Solamente que Más bien Siempre saco De uno en uno Pero esta vez He sacado así Como que de bastante En bastante Para que puedan jugar todos Pero todos juegan Solo que Tienen que estar Pendientes Ay Me dolió A la bicho Mamá Primera sangre Me ha dolido 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 Bien franco Ok Ahora si Baja Si tengo de izquierda Y de derecha De la izquierda Y de derecha Tengo Gracias por protegerme O sea Usted tiene la obligación Que si ustedes Ingrasan chicos Me tienen que recuperar Me tienen que proteger Me tienen que revivir Gracias Santi Ahorita estoy en la región De Sudamérica No estoy en la de Estados Unidos Mi amor Mi amor Sote Elliot Gracias por tu like Gracias Oye Shadow ¿A quién bajaron? No puede ser Otra de Tisha Asesinato triple Que decepción Que humillación Para la humanidad Esto ha sido humillante Esto ha sido humillante O sea chicos Nosotros no somos tan mancos La verdad O sea Pero Hoy estamos así Como que Como que manqueando Un poquito Como para Para darle chance A los demás Vamos Vamos Solo que más Solo que más A ver Vamos 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 Vale Uy Gracias por ese saludo De bienvenida Voy para allá Porque por allá Está gente Asesinato doble Casi Casi Me voy Casi No la cuento Compañeros En la cuenta Bot ¿Cómo así Santi? No entiendo No entender No entender La seña Que me está haciendo No entender Gracias Fran Por seguir La página Muchísimas Gracias A mi corazón Son los que Están siguiendo Las paginotas Yo voy a tener Que ir A defender Esta gente No se vayan Solo No se vayan Solo Mira Por acá Viene uno Primera sangre No No Güey Asesinato doble No güey No la escucho ¿Dónde? 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 Enemigo a la vista En la pared ¿Dónde marcaste? ¿Ahí rojo? Sí Yo estoy Yo estoy Atrás De él Rochelo Rochelo Pero Ah, ya Queda uno solo No, no, no Rochelo No más Que va a salir Hay que reventar Revientale su pared No, revientale Pero yo no tengo que reventar Pero yo le voy a reventar Si me bajas Salió, salió Salió, salió Mierda, salió Mi mierda De salió Venta, brother Subió, creo No, no, está acá arriba No, está acá arriba Nos ha trolleado, tío Nos ha trolleado Está atrás, tío Por acá está ¿Dónde? Acá está, acá está Este tipo nos ha trolleado Buena Gracias, Carlos Por tu sabroso like Gracias, Jemmy Por tu like también, chiquillos Muchísimas gracias O sea, cuando yo digo Que no voy a estar mucho tiempo Conectado Ustedes me empiezan a dar amor O sea, yo eso la verdad Es que no lo entiendo O sea, cuando yo les digo Chicos, saben que no voy a estar Mucho tiempo Ya, ahí ustedes me empiezan A dar bastante amor Pero bueno Gracias, Sashi Por tu like Acá viene uno Con cuidado que me ha dado Bien sabroso Oye, se bajaron a uno Kurama Vamos a ver si rescatamos A Kurama Primera sangre ¿Dónde acá Riso están ustedes? Ah, ya Asesinato doble Yo no tengo vida Aquí hay uno Enemigo a la vista Bájalo, bájalo Isa No, pues Ahí está Asesinato triple Hola, Ali Gracias por tus 75 estrellitas Mi corazón Eh, sí Ahorita estamos en la región sur No sé qué región sea Pero avísame igual Avísame, avísame Avísame y no más Avísame No puede ser O sea, no puedo creer Que nos vaya a dar la vuelta otra vez Arturo, gracias por tu like Gracias Chicos, por favor Vamos a ganarla Vámonos por debajo No sé Pero vamos a ganarla Sígueme Sígueme Ah, ok Una granadita de amor Ay, güey Está acá al lado Primera sangre Bájatelo Bájatelo Bájatelo, güey Bájatelo ¿Dónde, dónde? Hasta arriba, pues Voy a curarte mejor Quítate de ahí No sé No te confíes No te confíes Que no podemos perder Asesinato triple Asesinato triple Gracias chiquitos De la que le están dando Leída la transmisión Muchísimas gracias Estoy sumamente Recia con ustedes Sumamente Recia con ustedes Vamos a En esta oportunidad Sacar uno solo El que tuvo menos Skills Ahí está Acaba de entrar uno Acaba de entrar uno Que tal la malogia Ya, pero Si no le ganan Que ingrese Pero si le ganan Ya le ganaron Ay, y a Emilia Se le pena No sé Pero Emilia Es como que Es un botcito Emilia como que Como que Ay, Emilia Ah, Ale Mañana voy a jugar En Estados Unidos Así que Activa la campanita Sigue la página Y activa la campanita Y activa la campanita Que me entristezco Yo Si ustedes ponen Carita triste Yo me entristezco Así que Me hacen el favor Así que Ya sabes Ale Sigue la página Y activa la campanita Para que te notifique Gracias chiquillos Lo que están dando Mucho amor al video Muchísimas gracias Vamos, vamos Dejando en su amor Vale, vámosle Vamos, vamos Me voy con Emilia Porque sé que Emilia Eh No sé Por qué siempre Le da los rojos En la cabeza Me voy con ella Vea Emilia se bajó Uno ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Uepale Te lo ve Ah, güey Me asustaste Me asustaste Me asustaste Toma Tomale, güey Tomale, güey A ver Churruscazo Churriscazo Si se me acerca Le voy a dar Juasa-pasta Juasa-juasa Juasa-juasa Ahí le voy a dar Y se me llegan a acercar Mucho Le doy Guaya-guaya Primera sangre Le doy Guaya-guaya Guaya-guaya No sé ¿Dónde está El que queda? Pero Le voy a dar Guaya-guaya Está este lado Brode Asesinato triple No Yo le quería dar Guaya-guaya Quería dar Guaya-guaya No pude No pude Buena Dice Ya Sí, Ale Sí, Ale Sí Eso es lo que estoy diciendo Que Millie es hacker Hola Ender ¿Cómo estás? Sí Eso es lo que pienso Chicos Pero no sé Mueve Se han bajado cuatro ¿Ah? Cuatro Cuatro Guaya-guaya Guaya-guaya Yo no más voy a esperar Que haga para escaparle Guaya-guaya Guaya-guaya No Chicos Primera sangre Defendedme Defendedme Eh, tía Hola, chicos Yo vivo en Perú Chiquitos hermosos Acá digo yo O sea Saluditos de Perucito De Perucito Para tu corazón Ayuda O sea Es de Perú Para tu corazón Asesinato doble Vale, chicos Enemigo a la vista Ahí está Oye, Emilia Demuestra tus habilidades Si puedes bajar A curarme Sería perfecto Bacán Júralo, Emilia Ya se fue Ya no lo podrá Contar a sus hijos Soy española Pero vivo en Perú O sea Sé hablar español Un beso virtual Rolly Gracias Espero que se pueda Seguir a mi página Y activar su campanita Chicos Todos activen ahí Su campanita Para que no se pierdan De ninguna transmisión Ya van a ver Las habilidades Que tiene Emilia Como hackera Capaz que ella Pasa desapercibida Porque Porque le gusta Pasar desapercibida Vamos Emilia Vamos Emilia Que no te vean Emilia ¿Qué pasa todo? Asesinato triple Me retracto Emilia es una Mortal No pasa nada Chicos Sigan ahí Sigue dejando Su super like Chicos Y siguiendo la página Muchísimas gracias Gracias Rolly Por seguir la página Mi corazonazo Vayan ahí A darle amor A la foto Que tengo ahí Anclada Hola Nelson Ya sería Pro mañana ¿Cómo te hablan ¿Cómo te hablan ese idioma? ¿Cómo te hablan ese idioma? Ahí sí me diste la vuelta Porque no se habla En ese idioma Corre 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 Casi me bajan Me bajaron Estamos jugando hasta Los tequeteques Acá están Por donde yo estoy Lo estás recuperando Lo recupero Ya fuiste Chao Te por vencido Entrégate Están los cuatro Debajo de ti Los cuatro Así que ni te lances Gracias por hacer caso Gracias por hacer caso Ustedes son lo máximo Ustedes hacen tantos casos De verdad Hacen casos buenísimos Ustedes son Unos niños nice Nice, nice, nice Nelson Nelson, no te olvides De seguir la página Corazón De darle seguir De activar tu campanita Para que cuando estemos Mañana transmitiendo Puedas conectarte Vamos Como hermanos Acá hay uno escondido Acá hay uno escondido Gracias por el apoyo No Jason Chicos Una parecita Una parecita Una parecita Una parecita Una parecita Él estaba acá Una parecita Shadow no Ahí viene Güey Ves, ves, ves Primera sangre Vamos a curarnos Vamos a curar Nuestro corazón Vale A ver ¿Qué tiene que ofrecerme? Ay Más o menos Le pudimos quitar Cosas No más Gracias Rolly Todo o nada Hermosa Gracias Nelson Vamos chicos Si podemos ganarla Si podemos ganarla Por el poder Que me conceden Los dioses Ayuda Asesinato Buena Gracias Chiquitos Hermosos Guapos Gracias Gracias De verdad Por estar acá Super activos Llegamos a los 87 Reacciones Estaría cool Que hubiésemos llegado A los 90 Pero la verdad Es que No me lo esperaba Chicos Gracias de verdad Por todo el apoyo Por todas esas personas Que se conectaron Y los nuevos seguidores De la página De verdad Que no se van a arrepentir Ya saben Todos los juegos Que tengan por recomendarme En aprovecha Y recomiéndamelo Para yo descargarlo Y jugarlo Para ustedes Los quiero La verdad Un montonazo Y bueno Espero verlo El día de mañana Así que activen Activen su campanita Para que les notifique Cuando esté transmitiendo Y también se puedan conectar Los quiero un montón Bye 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 Gracias.